Inseguridad disparada, operativos en los cerros de la Conejera y un salón de belleza en Transmilenio. Algunos de los temas esta semana en Bogotá. Oscar, María Gladys y Elkin. Las víctimas de la delincuencia esta semana en Bogotá. La situación está caliente. En lo que va del año se han presentado 26.580 hurtos a personas, 4.380 más que en el mismo periodo del 2018. Sin embargo, en la alcaldía de Bogotá destacan que los indicadores duros, homicidios y lesiones personales han bajado significativamente. Además, anunciaron que fortalecerán la vigilancia y control en las ciclorrutas, ya que los ciclistas han sido de los más afectados últimamente. Entre enero y febrero se reportó el robo de 1.138 bicicletas, 18 al día. Para tratar de protegerlos, la Secretaría de Seguridad priorizó 30 puntos calientes y la policía dispuso de 170 hombres para vigilar las ciclorrutas. ¿Será suficiente para protegernos de la delincuencia? ¿Qué pasa con la calidad del aire en Bogotá? ¿Qué pasa? Se declaró la tercera emergencia ambiental en lo que va del año. Desde el 15 de febrero pasado, el noroccidente de la ciudad permanece en alerta naranja. Para expertos en el tema como Daniel Bernal, el tema es bien delicado y no se han tomado determinaciones de fondo. Mientras tanto, la salud de los bogotanos está en juego. Los fríos quedaron en la alcaldía de Bogotá con una noticia en los cerros de la Conejera, en Suba. Resulta que 25 familias habían invadido una zona que es de reserva ambiental. El distrito diligentemente gestionó el dinero para que estas personas se pudieran ir a otro lugar. Sin embargo, al volver se encontraron con vaya sorpresa. Algunas familias usaron la plata que le dieron para construir en el mismo lugar. En compañía de la policía, las entidades distritales tuvieron que hacer un gran operativo para recuperar más de 2.000 metros de espacio público. Bien por la alcaldía y ojalá que las personas que en realidad no tenían a dónde ir hayan recibido la ayuda correspondiente. Y en el video destacado de esta semana, un salón de belleza en Transmilenio. Quedó registrado el momento en el que una funcionaria del sistema de transporte cepillaba a una compañera. Muy bonito. El problema es que eran las cajeras y una gran cantidad de gente estaba esperando para comprar sus pasajes. Definitivamente Transmilenio da para todo. Si le gustó este video, suscríbase a nuestro canal de YouTube, deje sus comentarios y compártalo con sus amigos. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!